Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es fundamental encontrar un punto medio entre el exceso y la falta de artículos de moda para lograr un aspecto equilibrado y elegante. A menudo, los accesorios son una forma poderosa de expresar personalidad y estilo, pero es importante utilizarlos con moderación y consideración. Es esencial no exagerar. Los accesorios de moda pueden resultar abrumadores y distraer la atención de la apariencia en general, además de dañar tu bolsillo a la larga. En cambio, optar por unos pocos accesorios, bien elegidos, puede realzar el aspecto sin dominarlo por completo. Al elegir artículos de moda, también es importante considerar el contexto y la ocasión. La clave para un estilo masculino exitoso radica en encontrar el equilibrio adecuado en la selección y el uso. Recuerda que para tener estilo, no es necesario estar siempre a la moda. Es por eso que, a continuación, te traemos una lista de los artículos que comúnmente suelen adquirirse de manera desinhibida dañando tu economía. Toma nota. 1. Celulares Los costos para obtener los modelos más avanzados están alcanzando alturas cada vez más inaccesibles. Aquellos que invierten en uno de estos dispositivos se enfrentan a un desembolso financiero que puede resultar difícil de recuperar en un corto periodo de tiempo. Una de las muchas motivaciones para actualizar nuestro teléfono cada año radica en la búsqueda de una cámara más avanzada y de mejor calidad. Tanto por mejoras en la óptica como en el software y el procesamiento digital. Es evidente que los fabricantes han convertido la fotografía y el video en un importante factor de venta a lo largo de la historia. Sin embargo, la verdadera pregunta que debemos plantearnos es, ¿realmente necesitamos de manera urgente una cámara que solo ofrece una mejora mínima respecto a la que ya tenemos? Además, los teléfonos que han estado en uso durante varios años aún pueden desempeñarse de manera más que adecuada con las últimas versiones de las aplicaciones más populares. Incluso, muchos de ellos continúan recibiendo actualizaciones del sistema operativo de manera regular, lo que les permite seguir siendo funcionales y adaptarse a las demandas de uso moderno. 2. Relojes Comprar relojes de marca puede ser tentador. La publicidad nos bombardea con imágenes de celebridades luciendo modelos elegantes y exclusivos, creando una ilusión de estatus y lujo asociado con estos accesorios. Sin embargo, más allá de la brillante apariencia y la reputación de la marca, hay razones sólidas por las cuales adquirir un reloj de marca puede no ser la mejor opción, especialmente desde una perspectiva financiera. El primer punto a considerar es el precio. Los relojes de marca suelen venir con etiquetas de precios exorbitantes, infladas por el valor percibido de la marca en lugar de la calidad intrínseca del reloj en sí mismo. La inversión requerida para adquirir un reloj de marca puede ser desproporcionada en comparación con otras opciones disponibles en el mercado que ofrecen igual o incluso mejor calidad. Además del precio inicial, los costos asociados con los relojes de marca pueden aumentar significativamente con el tiempo. Los servicios de mantenimiento y reparación, que son inevitables para cualquier reloj, pueden ser considerablemente más caros para los relojes de marca debido a la exclusividad de sus piezas y la necesidad de recurrir a técnicos especializados. Esto significa que, en el largo plazo, el costo total de propiedad de un reloj de marca puede ser mucho más alto de lo esperado. Otro aspecto a tener en cuenta es la depreciación. A diferencia de otras inversiones, como la compra de acciones o bienes raíces, los relojes de marca tienden a perder valor con el tiempo. A medida que salen nuevos modelos y cambian las tendencias, el valor de reventa de los relojes de marca puede disminuir significativamente. Esto significa que, en lugar de aumentar su valor con el tiempo, como podría ser el caso de una inversión sólida, los relojes de marca tienden a perder valor, lo que los convierte en una opción cuestionable desde una perspectiva de inversión. 3. Joyería Comprar joyería costosa puede parecer una tentación irresistible. Las brillantes gemas y los elegantes metales preciosos pueden ejercer un gran atractivo visual, además de prometer un sentido de lujo y estatus. Sin embargo, hay varias razones importantes por las cuales adquirir joyería cara puede no ser la mejor opción. Especialmente, desde un punto de vista financiero y de valor real. 4. El precio exorbitante de la joyería de alta gama puede no reflejar necesariamente su valor intrínseco. 5. Gran parte del costo está asociado con el prestigio de la marca, la exclusividad de los diseños y el lujo percibido, en lugar de la calidad de los materiales o la habilidad artesanal. 6. Esto significa que estás pagando una prima significativa por el nombre de la marca, en lugar de obtener un valor equivalente en términos de calidad o durabilidad. 7. La búsqueda de estatus a través de la posesión de joyería cara puede ser una empresa vacía y superficial. Si bien es cierto que la joyería costosa puede impresionar a algunas personas y proporcionar una sensación temporal de prestigio, en última instancia, su verdadero valor radica en su significado personal y en el disfrute que brinda a quien la lleva. Como los dos puntos anteriores, las marcas de ropa famosas a menudo tienen etiquetas de precios exorbitantes, que reflejan no solo el costo de producción de la prenda, sino también el valor de la marca en sí misma. La moda es un mundo en constante cambio, con tendencias que van y vienen a un ritmo vertiginoso. Las marcas de moda de alta gama a menudo están en la vanguardia de estas tendencias, lo que puede generar una presión constante para mantenerse al día con las últimas modas y comprar ropa nueva con frecuencia. Esto puede resultar en un flujo constante de gastos a medida que te esfuerzas por mantener tu guardarropa al día, lo que puede tener un impacto significativo en tus finanzas a largo plazo. Comprar ropa de marca puede dañar tu bolsillo a largo plazo debido a los altos costos iniciales, la depreciación rápida, la presión para mantenerse al día con las tendencias cambiantes y los gastos adicionales de mantenimiento. En lugar de centrarte en la marca, considera priorizar la calidad, la durabilidad y el estilo al elegir tu ropa y busca opciones que se ajusten a tu presupuesto y estilo de vida sin comprometer tu estabilidad financiera. 5. Lentes de sol. Inicialmente, los lentes de sol de marca suelen venir con precios elevados, los cuales a menudo están más vinculados con la imagen de estatus y exclusividad que con la verdadera calidad del producto. Al invertir en estos lentes, estás pagando no solo por la protección solar, sino también por la marca y la percepción asociada a ella. Esto puede llevar a un gasto excesivo. Los lentes de sol pueden conllevar gastos adicionales en términos de mantenimiento y reparación. A menudo, las marcas de alta gama ofrecen servicios exclusivos de atención al cliente y reparación, pero a un precio mucho más alto que las alternativas genéricas o más económicas. Esto implica que, con el tiempo, podrías acabar desembolsando una cantidad significativamente mayor en el cuidado y mantenimiento de tus gafas de sol caras, en comparación con una opción más asequible. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.